Hola, en este tutorial vamos a ver cuáles son las herramientas que necesitamos para poder trabajar con las distintas aplicaciones o plugins de Mendeley. Para ello, desde la pestaña Tools, podemos ver cómo tenemos disponible Install Web Importer y también la opción Install MS Web Plugin. En este primer tutorial dedicado a la instalación de plugins o aplicaciones de Mendeley, vamos a ver cómo se instalaría el plugin de Word. Para ello, solo tenemos que hacer clic aquí y fijaros que ya automáticamente me dice que el plugin está instalado, está correctamente instalado, por lo tanto, yo podría hacer directamente ya OK. Si nos vamos otra vez a Tools, veremos que ya la opción que nos ofrece ya no es instalarlo, sino desinstalarlo. Si nosotros nos fuéramos ahora a un documento de Word, habilitamos aquí Contenido y podemos ver cómo ya nos aparece dentro de referencia nuestra cajetilla específica para insertar cita y bibliografía en Mendeley. Esto es todo, un cordial saludo.